El proceso de gestión cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa con sus cursos dirigidos a los menores previo al inicio del curso lectivo. La próxima semana se tendrán dos. Uno será la creación de figuras con pasta DAS que va dirigido de niños a 7 años de edad. Este se brindará el 6 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Complejo Cultural. Las personas que lleven a los pequeños también tienen que conocer que se tienen que llevar los materiales como un paquete de pasta DAS, pinturas acrílicas, pinceles y un pañito. Además un recipiente para lavar el pincel y recipiente para mezclar los colores. El otro taller es de fondos marinos que también va dirigido a niños de 7 a 10 años de edad pero en este caso va a ser el 7 de febrero en el Complejo Cultural. Está igualmente de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La lista de materiales para que lo tengan muy en cuenta, platos biodegradables, papel bond de colores, silicón, arena limpia, pavilo, piedritas de bisutería, marcadores, pinturas acrílicas, pinceles y un pañito. Además de un recipiente para lavar el pincel y otro para mezclar los colores. Esto es en el caso de los niños. Igualmente habrá un taller de fabricación de casitas con paletas de madera pero va dirigido a personas adultas mayores. Se requieren paletas de madera, pinturas, pinceles, hojas bond, rosa y amarillo, pañito para limpieza, recipiente para el agua y otro para mezclar los colores. Este se va a ofrecer el 5 de febrero en el Complejo Cultural de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Importante que tengan muy en cuenta que los interesados pueden acercarse a participar de estos cursos sin matrícula previa. Ahí en el lobby del complejo van a ser recibidos. Y otro detalle importante, son completamente gratuitos.